El cabrón tiene que yo lo compro a mi culo Me voy que después Boris se pone más tarde todavía Si tienes ese culo bien picaro ahí Ese culo bien picaro ahí Te voy a ponerle a sacar callón y culo Perdimos el águila ¿Estás viendo eso? Sí, atre, cabrón, grabalo Grabalo, grabalo, mi hermano La segunda, perdí, la segunda, perdí ¿Cómo lo va a poner? No, 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 no No, mi hermano No, 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 no Para verla que no sirve Atre, cabrón No es por nada, pero...